Si la vi que eras conmigo, Dios como yo Me perdonarías todo el golpe ojo Si la vieras con mis ojos, tú también serías capaz De no cansarte de verlas y mirar a las demás Verás amor, si la vieras con mis ojos Verás pasión, si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos de gran amor Si la vieras con mis ojos, como yo No había falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos, tú verías mucho más Que lo que hayas siempre vista Porque creencias es especial Verás amor, si la vieras con mis ojos Verás pasión, si la vieras con mis ojos La verías de otro modo Con los ojos de gran amor Si la vieras con mis ojos, tú también serías Si la vieras con mis ojos, tú también serías Si la vieras con mis ojos, que la llaman sin cesar Si la vieras con mis ojos, tú también serías Si la vieras con mis ojos, la verías de otro modo con los ojos del amor. ¡Suscríbete!